Cuando llegue el final de mi existencia, solo quiero pedirte que cada uno de mis órganos sean donados para quienes aquellos en la vida hayan carecido de lo más maravilloso de este mundo. Quisiera que mis ojos fueron trasplatados a un ser que ha estado privado de ver los colores del arco iris, la sonrisa pícara de un pequeño o la luz del sol, las estrellas en todo su esplendor o la vida a través de la naturaleza. Quisiera que mi corazón fuera trasplantado a alguien que nunca haya conocido el latido del amor porque en el mío existió tanto. Amo todas las cosas que hay en esta vida y en especial que sepa amar a alguien como he llegado a amarte a ti porque es tan hermoso amar y dar amor. Quisiera que conectara mi cerebro a un ser de pensamientos negativos para que comprenda que existe que hay una gran diferencia a pesar de las adversidades de la vida y que tus pensamientos están dirigidos para hacer el bien a aquellos que necesitan de ti y dar todo incondicionalmente sin esperar recibir nada a cambio, tan solo transmitir. Que mis cuerdas vocales sirvan para alguien que desee ser escuchado porque existen tantas palabras maravillosas que decir. Que se lleven todo lo que sirva de mí. Tal vez con eso pague a la vida un poco de tanta felicidad que al paso del tiempo he recibido. Y lo que quede de mí, tíralo, quémalo, esparce mis cenizas en el inmenso mar para que desde ahí Dios escuche mis plegarias. Para que en el mundo siempre exista esperanza y amor. Solo te pido una cosa. Entierra todos mis defectos, mis flaquezas, mis prejuicios, mis defectos, mis errores. Y si al paso de los años quisieras recordarme, hazlo con humildad y amor y solo así viviré eternamente en tu corazón.